¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un video de Racky on Steam mejorando mi cuenta. Esto vendría a ser la parte número 5, bueno de esto que estamos avanzando, mejorando nuestra cuenta. Ya sé que algunas cosas o la mayor parte de mi cuenta lo estoy avanzando con cash, pero si el juego o cualquier cosa te da la opción de usar dinero o lo que sea para mejorar tu cuenta, está bien. Y de paso nos ayudamos también jugando. Bueno, en todo caso yo voy a jugar este Racky on Steam hasta que no empiece el desbalance. Cuando una vez que ya empiece el desbalance ya también lo voy a dejar de repente. Bueno, como cualquier cosa, mejor dicho como otros juegos que he dejado en el tiempo. Ya bueno, vamos a ver aquí, a ver, pero por el momento seguimos haciendo los videos. Vamos a ver, en esta oportunidad, bueno, como dicen que se va a venir la refinería, bueno y este set prácticamente si se viene la refinería mi set no va a ayudarme bastante. Bueno, sí me va a ayudar, en serio me va a ayudar, pero va a haber otros sets mejores si es que hay refinería. Por ejemplo, el set que yo estaba viendo en la tienda aquí en el sistema de sorteo vendría a ser, bueno, los mejores sets. Aquí vendría a ser en todo caso el Zodiac y esto de aquí si es que se viene la refinería, claro. Dicen que va a venir la refinería más 10, algo así aproximadamente en estas cosas. Y bueno, seguramente Rackion, como les comenté en algún momento, va a ir soltando de a poco a poco. Esa es una forma de también de ellos tratar de generar o incentivar el consumo de su moneda virtual. Bueno, en este caso para poder jugar eso yo me voy a recargar. Y también aquí quería comentarles que bajó el precio del cash. Antes, por ejemplo, aquí donde dice 1000 de cash te valía 4 soles. Aquí también creo que algo de 18 o 20 soles creo que aquí valía. El de 33, por ejemplo, el de 10.000 de cash, el que yo voy a comprar, este de aquí te valía antes 40 soles. Ahora está en 33.80, lo han bajado porque seguramente no están consumiendo lo que debían consumir. Porque este juego también necesita ingresos para poder mantenerse o mantener sus servidores y todo eso. Bueno, ya tengo el cash aquí. Vamos a darle, bueno, vamos a, voy a ir a sorteo y vamos a ver si me sale el recuadrito, ¿no? Me acaba de salir el recuadro, voy a comprar este gacha. De repente, más adelante en eventos seguro van a dar esto de regalo, por lo menos uno. Así van a ir mejorando las cuentas. Ahora vamos a comprar. Ya bueno, he comprado el ticket gacha que me da 10 intentos. Vamos a hacer esto. Lo que quiero es ver que voy a tratar de sacar, además tengo poco oro. Lo importante de jugar este sistema gacha, se necesita bastante oro para que no te tocas cosas que no sirvan. A ver, vamos a ver. Lo que yo quiero... Bueno, vamos a intentar sacar esto. Todavía no soy ni nivel 50, pero vamos a ver si algunas partes nos dan. Y aparte de esto tenemos que usar con oro. Como vemos, yo tengo poco oro y vamos a ver cuál es el chance que nos dan o no. A ver, vamos a ver si es que puedo sacar una, por lo menos alguna parte de esto. O ir avanzando así mi cuenta. Tres mil de oro gastamos. Por ejemplo, aquí me ha tocado tres cosas que no valen para nada. Por ejemplo, a ver, vamos por la pechera mejor. ¿Dónde está la pechera? O el pecho, el pecho zodiac. A ver, aquí tampoco puede ser el necromán. Pero no me convence, no me convence. Y a ver, ahora si sale algo bueno. Aso que sale cosas que no me convencen para nada. Y aquí estoy gastando mi cash. Y mejor dicho, el oro que tengo. El poco oro que tengo. Aso que estamos gastando y nada. En este caso me voy por criaturas para jugar golem. Nada. No me digas que voy a gastar casi todo. Acá podría ser un set. Pero ¿para qué quiero un set? Si no voy a poderlo. Ya tengo este set. Si no voy a poderlo abrir. No voy a poder regalarlo. Entonces no me vale para nada. Tenemos que ver todo este tipo de cuestiones. Aquí podría ser este de oro. Pero no me conviene. Aquí como vemos no me ha tocado. Hasta el momento no me toca nada que me sirve en serio. Y estoy gastando mi oro. Mejor me voy por las criaturas creo que. Esto de las criaturas. Le he aumentado creo que el reno. Este reno es bueno. El negro. En tipo de criaturas la que te servirían serían esto. Estas son las más fuertes. Esto de aquí la SS original. Este de aquí ES original. Esto también que congela y molesta mucho. Este te tira su hielo y te congela. A ver cuál más serviría de acá. El toro no tanto. Este canon también puede servir. Este de acá quiero sacarlo. Pero no sé con cuál. Bueno si es que vas a intentar sacar. Ya tienes ropa para tu personaje principal. Tienes que buscar con el personaje que no tiene ropa. Al menos para ponerle ropa si te toca. A ver vamos a ver si es que me toca. O ya no quiero eso. Vamos por la criatura. A ver. Vamos a ver si es que me sale. A ver a ver. Vamos por este de aquí. Vamos a ver. Ya tengo poco oro encima. Aso me podría tocar el reno o esto de admin. Aquí al menos salió algunas opciones. Pero este es un reno normal. Pero también podría servir si es level alto. Vamos a darle clic aquí. A ver vamos a ver si nos toca el iron golem. Vamos vamos. Si le jugamos sin buscar con el oro. Tenemos menos chance. Oh me tocó el reno. Ya bueno. Al menos me tocó el reno. Ya bueno. Pasable pasable. A ver. Uno más. Pero ya lo malo que ya no tengo oro. Se me complica cuando no es. Cuando le juega sin oro. La posibilidad es. Menor. Y al último oro que tengo. Aso. Encima no me toca nada. Bueno como vemos. Bueno. Que harían en su caso. Le jugarían al azar o no. Mejor sería juntar oro en realidad. Pero creo que voy a jugarle al azar. A ver otra criatura. Pero. Otra criatura. Vamos a ver si es que me sale. Este de acá. Ya bueno. Vamos a intentar. Primero voy a intentar el reno. Primero voy a intentar este. Este. Después este. Y este. Vamos a ver si es que me sale. Si es que no. Vamos a buscar ropa también. A ver. Primero el. Vamos a ver si el pollo me sale. A ver. Bueno. A lo que salga. A lo que salga. La mayoría parte. Puede tocar cosas que no valen. Pero no importa. Vamos a jugárnoslas ahí. Para ver que nos puede tocar. Azu. Que encima sale de ropa para mago. El más pobre. Pollo. Toca. Pollo. Pollo. Ya fuiste. Pollo. Azu. Que esa ropa. Y encima una ropa. Monse. Pero sirve en este juego. Al menos algo. A ver. Vamos al siguiente. Vamos. Vamos. Vamos a jugárnoslas. Vamos a jugárnoslas. Azu. Que encima toca cosas. Monse. Vamos. Toca. Toca. Ya te pasaste. Es que mala. Como vemos. Cuando nosotros jugamos así. Sin gastar el oro. Nos puede tocar cosas que no nos vale. Mejor de frente. Me voy a la ropa ya. A verdad. A la ropa del war. Vamos a ver. Aquí vamos. Mi war ya está mejorado. Esto de aquí ya va 25 días. Falta un montón de días. Tienes que mantenerlo durante 60 días. Para que se vuelva eterno. Ya bueno. Vamos a buscar más cosas. Ya bueno. Al azar va a ser más que nada. Vamos a ver. Ojalá nos toque una parte al azar. Vamos a confiar en nuestra suerte. A ver. La pechera. Vamos pechera. Vamos. Oye. Pirata. Al menos el pirata que toca. El pirata. He visto que en este juego. Si vale la pena. Oye. Bien. Bien. Nos tocó la pechera. Nos tocó la pechera en un intento. Ya tenemos una pechera zodiac. Ahora vamos a ver. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿El casco? ¿El casco? O el arma. El arma. El arma. Esto de aquí. Vamos a ver. Vamos. 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 Suerte. Suerte. Oye. Aquí tocó dos cosas que no me valen. Vamos. Zodiac. 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 No te pases. Ya. Al menos la criatura que congela. Puede ser la criatura que congela. Pero yo quería la zodiac. A ver. Otra arma más. La daga. A ver. La daga. Esto de la daga. No te des cuenta. Te da uno punto de caos. Vamos a ver. Cinco intentos tengo. Vamos a jugar. Vamos por la daga. No. Una arañita de oro. Una arañita negra. Oye. Ahí. No te pases. Ya sabía. La araña salió. Ya sabía. Bueno. Hasta el momento tengo sola la pechera. A ver. Vamos a ver. El casco. Igual todavía no voy a poder usarlo. Solo lo voy a usar ya cuando esté level 50. No tengo oro. Ya. Vamos. A su que no. Pues como vas a tocar con esas cosas que no valen. Y ahí. Quédate. No. A su. Esta arma que no me sirve. Porque ya tengo un arma mejor. A ver. Otra parte. La hombrera. Y a ver. La hombrera. Blánzate por la hombrera. Quedan tres oportunidades. A su. Que acá. Al menos la criatura. Que sirva para algo. Porque lo demás no. Oye. No te pases. Solo la pechera. Nada más se ha sacado hasta el momento. Vamos por los dos últimos intentos. Ya bueno. Lo que salga. A ver. Vamos. No. Salió. Salió esto de aquí. El más al lado que hay. Oye. Quédate. Ya no. Ya no. Que me sale lo que no vale encima. A ver. El brazo. El brazo no he intentado. Bueno. Ya. Al menos. Una parte logré. Creo que. Vamos a ver. No. Debes tocarme al menos con criatura. Con pirata. Con algo que me sirva. Ay. No. No te pases. Ya bueno. El chanchito. De cash. Al menos. A ver. Vamos a sacar lo que. Lo que logramos. Conseguir. A ver. No tengo espacio. Nada. No tengo espacio. Oye. No tengo espacio. Y entonces. Para aquí. A ver. A ver. Por ejemplo. Este de aquí. Que te tocó. Temporal. No sirve para nada. Para botarlo nada más. Aquí. Lo único importante. Que me tocó. Es esta pechera. Y cuánto vale esta pechera. Si lo compramos. En la tienda. No está. Creo que. A ver. Vamos a la tienda. Aquí en ropa. No está. No está esa pechera. Como vemos. No está. Al menos. Ya tengo la pechera zodiac. Y bueno. Esto de aquí. Si es que no tenemos la posibilidad. De eliminarlo. Lo vamos a tirar. Lo vamos a tirar a la tienda. Nada más. Porque me va a hacer espacio. Porque no lo voy a usar. Encima no tengo para quitarle el pos. Esta criatura. Si al menos sirve para algo. Ni siquiera de adorno. Para coleccionar. Por ejemplo. Aquí tengo un set completo. Dos sets. Que no los voy a usar ya. Cuando ya tengo un set. Y no sé. Si los voy a mantener. O eliminar en el tiempo. Por ejemplo. Esto también. De repente lo elimino. Para hacer espacio. A ver. Las tres cosas más. Que me tocaron. A ver. Azo. Que te toque encima temporal. La temporal no vale para nada. A ver. A ver. A que estoy desperdiciando del mago. Del mago al menos. Ponerle esta ropa. A ver si es que le da. Estoy botando la ropa del mago. Para que niveles. Para nivel 10. Azo. Tengo que hacer nivel 10 al mago todavía. Para ponerle esta ropa. Ya bueno. 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 Espero que les haya gustado. Es un poco de mejorando mi cuenta. En esta oportunidad. Solo hemos jugado el sistema gacha. A ver. Que más. A ver. Algo se me olvida. Que más. Ah ya. Me quería comprar también. En la tienda. Este de aquí. Uno de los trajes. Esto de los trajes. Pero no me decidí a que traje usar. Ahí. Como vemos. Hay un traje. Puede ser un traje de. De este carnero. El carnero me busca. O la oveja. O me gusta este de aquí. El oso. El pingüino. El cartón. El conejo. Gato. Este zorro. O el policía. Igual que el latín. El policía. Pero vale 1500. Ya bueno. Voy a comprarme el policía. A ver. Vamos a hacer policía. Me faltaría. Las otras partes del policía. No me va a alcanzar. Ya no me va a alcanzar. A ver. Me faltaría esto de aquí. La gorra. ¿Cuál compro? ¿El lentes o la gorra? Puede ser el lentes. Ah no. El gorro mejor. Para empezar. Gorro. Solo me faltaría el lentes nada más. Ya bueno. ¿Vieron cómo está quedando mi personaje? Se ve más. De poco a poco. Se ve mejor. Este dragón. With dragón. Lo voy a sortear. Vamos a sortear. Para todos los que dejen su comentario. Y dejen el nombre de su personaje. Debajo de la descripción de este video. En un próximo video. Vamos a ver quién se ganó en un sorteo. Voy a grabar la parte del sorteo. Ya bueno. Espero que les haya gustado. Y será hasta un próximo video.